hola amigos cómo están en esta ocasión les vamos a mostrar cómo se pueden ejecutar los archivos .ch en linux desde la terminal y bueno como ya se han dado cuenta son pequeños tutoriales para la gente que apenas está iniciando en el uso de este sistema operativo tan maravilloso como es linux así es que bueno vamos a mostrarles inmediatamente cómo se hace yo en esta ocasión bajé este editor web que se llama blue grey phone por si ustedes también les interesa pues bueno mira aquí se puede ver la página blue grey phone punto org entonces bueno le dan bajar y ustedes escogerán la versión de linux que más se adecue a la que ustedes tienen instalado 32 64 etcétera una vez que se descarga pues aparecerá justamente aquí en la carpeta de descargas y bueno con el botón derecho le vamos a dar a extraer aquí y lo que sucederá es que tardará uno o dos minutos dependiendo de su equipo de cómputo y aparecerá una carpetita como esta yo como ya lo tengo hecho pues estoy ahorrando esos pasos verdad y bueno para que vean miren aquí está ya descomprimida la carpeta entonces nos vamos directamente a nuestra terminal y en la terminal vamos a escribir cd descargas esto lo que va a hacer es que nos va a dirigir al directorio de descargarse donde estamos ahora y es donde está la carpeta de google iphone ahora tenemos que entrar a la carpeta que contiene el archivo ch queremos y queremos lanzar bueno ahora lo que corresponde es darle los permisos adecuados verdad poniéndose h mod más x más el nombre del programa en este caso no parecerá nada pero ya el permiso de producción está dado dado caso de que desaparezcan las letras carácteres raros quiere decir que algo algo en el momento teclearon manos y tal vez no dejaron los espacios tal vez escribieron una palabra equivocada bueno y ahora es lo único que queda es lanzar el programa y como verán fue fácil rápido y sencillo aquí ya está el programa de google iphone lanzado y ustedes pueden utilizarlo guardar sus proyectos y bla 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 posteriormente les podemos enseñar cómo instalar esta clase de programas en linux pero si por ejemplo como yo que no utilizo mucho el editor web pues sólo lo lanzó así ocasionalmente así es que bueno muchas gracias eso fue todo ah